Seguimos trabajando con este proyecto que presentó el Intendente sobre nuevas zonas, nuevos usos, que lo que hace es simplemente actualizar lo que hoy ya, en forma concreta, en forma práctica, se está realizando en la ciudad. Sabemos de que ha quedado abstracto nuestro código e incluso las zonas también. Se han quedado ya obsoletas, la ciudad ha crecido, se ha expandido. Entonces esto busca modernizar, actualizar y además también planificar de acá en adelante los distintos sectores de la ciudad teniendo en cuenta los ejes más importantes, que es por un lado lo social, por otro lado lo económico, pero también lo ambiental. Y justamente hoy nos reunimos en el domo con los distintos sectores que están en defensa del ambiente porque también es importante que aquellas personas que tienen esta mirada, digamos, en defensa o en la conciencia ambiental también puedan opinar porque justamente, como dijimos, lo ambiental es una pata fundamental, importante a tenerse en cuenta, digamos, en el nuevo código y sobre todo en esta nueva zonificación. Recordamos quiénes están interviniendo desde el punto de vista de la participación activa en cuanto al asesoramiento, el acompañamiento y aparte de esto también la participación del vecino porque todo es un conjunto en este código. Así es, están por un lado los colegios profesionales, la universidad, también estamos hablando justamente del sector ambiental, pero también están los desarrolladores urbanos, están aquellos que quieren expandir la ciudad y que tienen el presupuesto para hacerlo también, porque todos formamos la ciudad. Entonces en cada uno de esos sectores está también representado el vecino y la vecina de la ciudad, así que es importante esto, que todos participemos. ¿En qué instancia se encuentra este proyecto? Estamos en una etapa de estudio, o sea, recuerdo que este proyecto entró al mapa de distrito, el nuevo mapa de distrito, entró a las sesiones, fue derivada a la Comisión de Obras Públicas, que es la que presido, y de la cual depende este Consejo de CPU a Obras Públicas y también a Comisión de Tierras, y en ese ámbito estamos haciendo reuniones con cada uno de los sectores previo al tratamiento. Una vez que todos los sectores se expidan, que opinen, nuevamente nos reuniremos en la Comisión, con la Comisión de CPU y también la Comisión de Obras y Tierras, para hacer un despacho que luego será tratado en el Consejo. Pero ahí no termina, o sea, ahí solamente se aprueba en primera lectura, para que luego se llame audiencia pública y en esa audiencia podamos seguir discutiendo. Es decir que vamos avanzando, pero todavía quedan un par de semanas o incluso meses para poder llegar al final, porque es un trabajo arduo.